Seguimos, Lobato en compañía, en 8 Televisión Jerez. Estamos hablando desde el ánimo de la Taberna del Arte. Dentro de esta parte en la que les leo un poco de literatura, la semana pasada leíamos Las ninfas de Francisco Umbral. Francisco Umbral decía que leyendo y releyendo a don Francisco de Quevedo teníamos todo el castellano aprendido por encima de Cervantes. Eso decía Francisco Umbral. Por eso hoy les traigo Los sueños, también de Quevedo, un trocito, para que vean qué delicia de cómo describe la buena educación y la cortesía. Y les comienzo a leer. Una vez un soldado, muy enfermo, muy preciado y cortés y ladino, entre muchas de sus órdenes, plegarias y protestaciones que hacía, finalmente vino a rematarlas diciendo, Y Dios me libre de las manos del Señor Diablo. Reparó en esto uno de los presentes, preguntándole juntamente luego por qué llamaba Señor al Diablo, siendo la más vil criatura del mundo, a que respondió tan presto el enfermo y soldado diciendo, ¿Qué pierde el hombre en ser bien criado? ¿Qué sé yo a quién habré de menester, ni en qué manos he de dar? Digo esto, señor lector, porque, supuesto que nuestra lengua vulgar, a diferencia de la latina, tiene un vuesa merced, y otros varios títulos mayormente, cuando no se conoce la calidad y estado de la persona con quien se habla, por no parecer nadie descortés, y por el consiguiente malquisto y aborrecido de todos, me ha parecido tratar a vuestra merced, con este lenguaje y término bien diferentes de cuanto yo he podido ver en todos los prólogos de los libros al lector, escritos en romance, donde tratan a vuestra merced con un tú redondo, que si no arguye mucha amistad y familiaridad, por fuerza ha de ser argumento de quien habla en superioridad y en mandato, y a quien se habla inferior y criado. Y hanme movido a esto las mismas razones del susodicho soldado enfermo, atendiendo y considerando a que es la cortesía, la llave maestra para abrir la voluntad y afición, y la que, costando poco, vale mucho, la cortesía. Así que, si nos amparamos en lo que nos cuenta don Francisco de Quevedo, resulta que esa cortesía y ese buesa merced, eso que tanto nos propone el buen gusto, la delicadeza, y que el tú, siendo, como dice aquí, o se es muy familiar, o verdaderamente está imponiendo una superioridad y un abuso de conocimiento, el tuteo. En fin, que no es que lo diga yo, es que lo dijo don Francisco Umbral, amparándose en lo que escribía don Francisco de Quevedo. Bueno, mi querido amigo, cuántas veces, si leemos cositas así, nos entran más ganas de escribir y de escribir poemas. ¿Qué son los versos para ti, Rafael? Pues, yo mayormente cuando, porque una cosa, hay un amigo que es buen músico, que es Javi Gallardo, y él antes, recuerdo, que íbamos nosotros y actuábamos juntos, Rafael, ¿por qué no escribes sobre esto? O sobre aquello, un ejemplo, ¿no? Y él me hacía un argumento, me notaba un argumento, y se escribe sobre esto. Te daba el guión. El guión, exactamente, se escribe sobre esto. Y yo, pues, lo trabajaba y lo hacía. Muchos de los presentes que tengo escrito, se lo cogía a él, que escribiera del tema ese. Bueno, antes de leernos eso, dime cómo llegas tú al mundo del guión cinematográfico, del cual tienes algunos hechos, ¿no? Sí, dentro del guión, bueno, primero, me preparé un poco, si no, trabajé en distancia, y me cargué hasta el año 73, 74, hasta 1977. Y después me busqué libros de dirección, realización, y empecé a investigar, y hasta que empiezo a escribir. Un ensayo, hice una especie de corto, un ensayo, y lo resacé, y empecé un guión, pero en dirección, en dirección todo, con diálogos, mapas de rodaje, todo, con planos gráficos de rodaje, y ahí, pues, claro, hace los diálogos, tiene contacto, porque trabaja el plano de la imagen, el plano medio, 8 segundos, el entero, 12, el plano busto, 4. Entonces, todo va con el tiempo, y el diálogo que pueda sobre el tiempo que da, y si ese plano. Y ya, pues, ahí me cargué, y quise venderlo en Barcelona, el guión, terminado y todo. Tenía 300, 240 tomas. Y no sé qué pasó, que quería que lo dejara el guión allí. Total, que... Que le perdía todo el control al guión. Yo me tenía que venir para San Lucas, o bueno. Y total, que empiezo a escribir, a escribir ya, y me da por hacer poesía. Y ya, cuando empecé, a hacer poesía, y entonces, en el... preparé poesía, y en el 1987, edito mi primer libro. Que es este. A ver, muéstralo, por favor. Este, que es muy viejo, ¿no? Este. Que Jerez, por cierto, tiene el libro, este, la biblioteca. Un ex-3 hacia el 92. Sí. Y... Este, en el 1967. Ya empiezo con la cámara, hago... Me meto un poquito con la imagen, hago documental, el proyecto de la expo no 22 de Sevilla, con mi cuñado, que quedamos primero. A ver, a ver, cuenta, cuenta, ¿cuál es ese proyecto? El proyecto, cuando se hizo el proyecto de la expo no 22 en Sevilla. Sí, sí. Entonces, había que hacer un documental de cinco minutos, ¿eh? Y claro, mi cuñado se dedicaba a la cámara, para hacer reportaje y todo, ¿no? Y yo, pues, investigué un poquito de la primera exposición de 1929 de Sevilla, cuando se hizo la Plaza España y todo. Entonces, ¿qué hice yo? Hice una especie de guión y grabé todos los primeros de la primera exposición universal de Sevilla en 1920, el año 29, y después grabé todo el centro, algo del centro, porque tenía cinco minutos nomás de grabación. Grabé el centro, más importante de... y después el nuevo proyecto, que era La Caltúa. Y grabé desde donde está el río, la parte del río, y terminé yendo, porque como mi cuñado vive en Nueva Sevilla, y me subiendo para arriba, y digo, mi cuñado, terminando ya el documental, digo, levanto, digo, cógeme de derecha, de vecino, de derecha a izquierda, y me termina, me coge todo Sevilla, identifica La Girarda de Sevilla, y va a llevar poquito a poco hasta llegar La Caltúa, el nuevo proyecto de la Expo 92 Sevilla, y salió de maravilla. como un traslado de lo antiguo hacia el proyecto. Al nuevo proyecto. Mira, ahí tienes otro libro más, o qué estoy viendo, enséñalo por favor, hablarnos de él, ese que es. Este, el loco que en la viejo postigado. Muéstralo a la cámara, por favor. Este es de 2014, este libro mismo la he hecho yo, en el estudio de grabación, tanto en flamenco, con un gran guitarista que es Romero Romerito de Sanlúcar. Romerito, claro que sí. Sí. Bueno, aquí ha estado, aquí ha estado con el Gordo Profín. Exactamente. Con José, claro. Y con este, con el Javier Gallardo, también la he hecho yo, la he hecho en Poe, y la he hecho en Mucía Clásica. Ajá. Este mismo, este mismo argumento. Bueno, y ahora nos vas a leer algo de Jerez de la Frontera. algo de Jerez. Venga, vamos al ruedo de Jerez de la Frontera. A ver cómo sale esto. La feria del caballo, en todo el mundo brinda con tus soleras, con traje de saqueta, rehace el paladar con etiqueta. De tu aroma, el huíncolo, subcata su olor. y el toque de una guitarra y al compás por su hijilla, y al baile de una pura sangre cartujana en el marco del arte y la alegría. Que utilizaron con Jerez, Ceres, Ceri, por nacer Arzú, de Andalucía. Muy bien. Bueno, dime, ¿tú eres feriante o no eres feriante? Pues, las ferias, la diversión, me gusta, está un radio, claro, me gusta algo las ferias, porque donde haya alegría, pues, la alegría es una diversión, ¿no? Me gustan más las ferias que se llaman Primas Flamenca. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. ¿Todavía hay casetas donde esos bujíos, ese arte existe? Sí, la ACB, la caseta de Puerto Lucero, la peña de Puerto Lucero, y un saludo a todos, a todos los componentes allí, y entonces, pues, tiene todos los años una caseta de Flamenca allí y organiza Flamenco, mayormente, una sevillana, pero mayormente todos Flamencos. Lo que pasa es que con el problema del COVID, no, estamos anulados del arte. Porque, bueno, se han hecho muchas cosas virtuales, pero una feria virtual es un poquito desagradable. La feria, la feria, bueno, la feria tiene sus cosas y, bueno, los chavales, los jóvenes, los cubatas y la música moderna, esta, que forma los tinglados, pero no es la auténtica feria. darte cuenta de una cosa de la primera feria. La primera feria importante de Sevilla se narra que no se la sabía en España hasta hace unos 15 años. La primera grabación que se hizo en España lo hizo los hermanos Lumière aspirada en 1889, 1889, pero ahí sería. Y fue la feria de Sevilla, la feria de ganado, que era la más importante que había en toda España. Claro, ese es el origen de la feria, claro. Pero el origen era la feria, está terminado. El negocio. El negocio. Y ahí es donde nace la feria, de la feria de ganado. Bueno, vamos a ir a una feria, pero que es la feria literaria que les traemos en cada programa un poquito y aunque solo sea un ratito y breve, siempre se dice que lo breve si es bueno, dos veces bueno, ¿no? Bueno, vamos a ir sin más dilación a Don Quijote de la Mancha, capítulo 31, que trata de muchas y grandes cosas. Suma era la alegría que llevaba consigo Sancho viéndose a su parecer en privanza con la duquesa porque se le figuraba que había de hallar en su castillo lo que en la casa de Don Diego y en la de Basilio siempre aficionado a la buena vida y así tomaba la ocasión por la melena en esto de regalarse cada y cuando que se le ofrecía. Rafael, si es usted tan amable este trocito. Cuenta pues la historia que antes que a la casa del placer o castillo llegase. se adelantó el duque y le dio orden a todos sus criados de modo que había que tratar a Don Quijote en lo cual con él llegó la duqueza a las puertas del castillo y al instante salieron de él dos locales y para los plenarios vestidos en los pies de una ropa que llamaba a levantar y de infinitivo raso carmesí cogiendo cogiendo a Don Quijote en brazos sin ser oído ni visto le dijeron vaya nuestra grandeza a ver a mi señora duquesa Don Quijote lo hizo hubo grande conviviento entre los dos sobre el caso pero el efecto venció la porfía de la duquesa y no quiso descender o bajar para la frente sino en los brazos del duque diciendo que no hallaba digna de la tan gran caballero tan tan inútil carga y en el fin salió el duque a pearla y entra en el gran patio y llegaron dos hermosos dos hermosas doncellas les salieron sobre los hombros a Don Quijote un gran manto finísima escalada que el instante le coronaron todos los corredores del patio de criados y la criada que aquellos señores distienden grandes voces muy bien estupendo yo sé que bueno que es un castellano más o menos antiguo y que en este empeño que yo les transmito de leer el Quijote un trocito una pildorita una capsulita una tapita pues muchas veces es evidente que improvisamos esa lectura por parte del invitado pero merece la pena que ustedes oigan el texto del Quijote visto desde distintas aproximaciones incluso en la tonalidad o en la tesitura de la voz dicho esto permíteme Rafael que tú tienes miel en la taberna del arte pues he tenido antes miel y antes pero resulta que ahora no ahora mismo no hay hay una miel de la algaida muy buena yo conozco a uno que por cierto tiene cuánto alrededor 150 200 ¿cómo se llama esto? Pané bueno Pané 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 Bueno mira es que os quiero leer a continuación esta cocina de Don Quijote y hoy les traigo la miel por supuesto y dentro de la marcha aquí les va a hablar de la miel de la alcarria pero yo me puedo acordar también y dentro de nuestra zona de los pinzapales de Grazalema o la misma miel de la algaida así que fíjense qué texto más hermoso de Don Miguel de Cervantes en el entorno de la receta que posteriormente les voy a lanzar en las quiebras de las peñas y en los huecos de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas ofreciendo a cualquier mano sin interés alguno la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo así define una colmena Don Miguel de Cervantes y yo les traigo hoy chuletas de cordero con miel Ingredientes 12 chuletas de cordero 2 cucharadas de hierbabuena picada muy fina sal mantequilla 3 cucharadas de miel 1 cucharada de ralladura de limón y pimienta ponemos en un bol o una taza de cristal la miel la hierbabuena y la ralladura de limón y lo colocamos en un baño a María suave que nos permita fluidificar la miel con lo que absorberá mejor todos los condimentos y nos permitirá mojar con mayor facilidad las chuletas con esa mezcla a continuación salpimentamos las chuletas las mojamos con el aceite y las ponemos sobre una parrilla colocada sobre un fuego de brasas cuando las chuletas hayan empezado a coger color las iremos pintando con la mezcla de miel y condimentos dándole vueltas a menudo para que se hagan perfectamente por ambas caras se sirven inmediatamente acompañadas de una ensalada de lechuga por ejemplo tomate cebolla y perejil trinchado y aliñada con aceite de oliva así que desde la mancha hasta este sur de Andalucía chuletas de cordero con miel bueno hablando de la taberna del arte que importante es que con la buena charla el buen vino la guitarra y el cante se ofrezcan también unas casualitas de algo de comer Rafael eso se ofrezca siempre bien y ahora con el tiempo de los corzos de haba también se apetece y como tal la cuaresma que la gente no quiere comer carne en esta semana santa pues tiene a lo mejor las torrijas que se hacen y las versas que se hacen de guisantes y de haba y bueno y entonces pues pues cae muy bien muy bien en un platito bueno yo ahora que ahora que ya lo estamos cogiendo cansado a Rafael no hombre no poco Rafael a ti tanta bohemia tanto amor por el arte por la guitarra por los poemas dentro de la taberna del arte te ha costado el dinero bueno a veces a veces cuesta el dinero porque cuando está gastando luz allí y a veces por el arte pues hasta manteniendo con los gastos de luz y todo pero a veces al mismo tiempo también está pasando un arte con unos amigos ¿no? sí y entonces pues eso eso es maravilloso eso no tiene precio eres muy generoso tú Rafael tengo una amistad con los técnicos de la base de Rota que siempre ha ido allí a pasar un ratillo de cante uno toca la guitarra hace un blues o hace cosas y la ha pasado fenomenal y entonces la gente cuando va allí quiere pasar un ratillo agradable de flamenco y está con buena gente gente natural sencilla y eso nos detiene todos los días claro bueno en un minuto antes de despedirnos de nuestros amigos de la tele ¿por qué a la taberna del arte se le llama amistosamente el manicomio? es una historia es una historia ese nombre pues resulta que a los principios cuando empezó la la era del móvil pues había algunos que no les gustaba que les dijera el manicomio porque estaba un poquito loco y ahí empezó un calzondidito con el móvil mira pues estamos en el manicomio y cogía una imagen de eso y fotografiaba el cante flamenco excusa y bueno y ahí donde nació el apodo este del manicomio que todo el mundo entonces ha ido ha ido de un sitio a otro pues le seguía llamando el manicomio y este que es el tercer taberna y bodegón que hoy en día pues le sigue llamando el manicomio bendita locura y bueno y sobre la parte que hay mucha gente de las peñas aquí como la buena gente los cernícalos la peña de Antonio Sacón la Zuba y mucho más han pasado por allí mucha gente de aquí de la peña y los conocen por el manicomio claro bueno don Rafael Vázquez muchas gracias por haber estado en la compañía muchas gracias a vosotros a la televisión y a todos jerez y un saludo a todos jerez muy buena gente y buenos flamencos muchas gracias amigos y amigas hasta aquí hemos llegado hemos tenido a Adam Smith la riqueza de las naciones hemos hablado también de las palabras en castellano por supuesto hemos estado en el manicomio en la taberna del arte con Rafael Vázquez les hemos hablado de Quevedo y les hemos hablado de la cocina de Don Quijote de La Mancha ahora seguimos con un poquito de más música y de más letras y siempre con ustedes Lobato en compañía desde 8 Televisión Jerez muchas gracias artículo de Eduardo Domínguez Lobato escrito en ABC de Sevilla el 10 de diciembre de 1982 se titula casi 500 años después estoy aquí a orillas de este Guadalquivir marinero viejo sembrador de aventuras y esperanzas historia y pulso de mi pueblo y de mi gente de este Guadalquivir espejeador de barcos pasajeros vagueante como un animal tibio oloroso a sal recién nacida y me he puesto a pensar aunque no sé lo justo tal vez sería ponerse a cantar o acaso echarse a llorar me he puesto a pensar en que de aquí a 10 años cumplirá 5 siglos la formidable hazaña del descubrimiento tan colosal a escala planetaria que nadie pudo en aquel tiempo vislumbrar siquiera sus gigantescas dimensiones incluido por supuesto los propios descubridores y hasta caigo en la cosquilleante sospecha de que aún hoy puede que no se hayan establecido del todo que tal vez las Américas guarden todavía escondido en las espesas y recientes de selvas sociopolítico económicas perdón muchas ecuaciones por despejar y muchos secretos por descubrir pero tampoco quiero perderme por ahí en esta tarde evocadora frente al mismo sol purpurio y majestuoso de entonces frente al poniente de rosas y aluminio de entonces frente a la misma rebeza de encajes y organdiles de entonces porque esta tarde en esta orilla el vientecillo foreño incita al embarque en imposibles cingladuras del pasado un pasado frondoso de brillos y de sombras los brillos y las sombras de los mil y uno de la fama por esta playa andaban por aquí pasaron en viajes de ida y vuelta o de nunca más volver grandiosos mínimos encendidos deslumbrantes sobrecogidos capitanes irrenunciablemente hombres porque ni fueron dioses ni la mitificación es posible fueron sencillamente hombres enfebrecidos generosos crueles magnánimos mezquinos titánicos y cien cosas magia y todo al mismo tiempo seres arrebatadamente humanos que hicieron posible aquel alumbramiento español probablemente el más glorioso gozoso y doloroso de esta España nuestra germinado y crecido a primera vista en tres vértices esenciales el auroral de palos y la rápida el ganglional de sanlúcar y el capital de sevilla esta tarde los veo los adivino aquí adivino la hondura de sus naves en la misma arena oigo oigo sus voces dispersas en el reboso del mar de leva escucho sus nombres entrecruzados con las campanas de mi pueblo enredados como guirnaldas en el habla de la gente ahí las ocho naos del almirante levando rezones hacia la fascinación del tercer viaje y las seis del cuarto con arribada intacta ahí mismo a contraluz la flota de pedrerías con cien cañones por banda y la silueta de la gente arbolada y avante claro hacia la bocana de la barra y la vuelta desgarrada de la victoria patética y solitaria veo adivino a Diego Colón a Sebastián Gaboto a Francisco Montejo a Pánfilo Narváez a Francisco Pizarro a Hernán Cortés a Alonso Carmago a Francisco Orellana a prestadores de barcos y reclutantes de huestes para la ruta tras el sol y a Fray Bartolomé el de la leyenda y a tantos y tantos otros espadas prontas o cruces pacientes que pulsaron por aquí a la sombra de estas torres y de estos broncos con capital en Sevilla que de allí venían o hacia allí iban por eso se me ocurre que si la capitalidad del descubrimiento estuvo está en Sevilla Sevilla debiera ostentar el cetro de todas las conmemoraciones empezando por su clamoroso derecho a esa exposición universal que subraye su capitanía americanista en esta hora atardecida pienso también que de aquí a diez años bien pudieran reproducirse las tres carabelas hechas con madera de América costeadas con dinero de todas las Américas las tres carabelas otra vez sobre el agua zarpadoras de palos rumbo a las Indias con regreso y fondeamiento definitivo en el Guadalquivir de Sevilla y algo pediría yo para Sanlúcar donde Juan Sebastián el Cano está pidiendo a voces su monumento cara a la mar a esa mar redonda que él anunció y anudó precisamente aquí algo pediría también para estas torres altas y marineras de mi pueblo que ya estaban cuando entonces y para el castillo de Santiago leproso y ensimismado atalaya y protagonista vivo de un hecho histórico irrepetible el castillo y la torre de la O merecen por lo menos el homenaje y el respeto de una iluminación permanente para que de noche al cabo de casi 500 años se les vea desde la mar escrito por Eduardo Domínguez Lobato mi padre que ya hablaba de Juan Sebastián el Cano y Sanlúcar en diciembre de 1982 y dos